A través de sus cuentas de Instagram, Luz Helena González y Janet García protagonizaron un sensual duelo de retaguardios con el que dejaron sin aliento a sus fieles admiradores. Hace unas horas, Janet García impactó a sus seguidores tras publicar una fotografía y un video en los que aparece presumiendo sus monumentales posaderas en unos ajustados leggings color café. Sin embargo, la presentadora de hoy no se conformó con estimular los sentidos de sus admiradores, sino también compartió un extenso mensaje en el que describió las diferencias entre las personas que tienen un espíritu ganador y aquellas que piensan como perdedores. Dicen que cuando un perdedor ve a un ganador siente envidia. Pero en cambio, cuando un ganador ve a un ganador, siente inspiración. Si tú quieres llegar lejos, tienes que desarrollar una mentalidad ganadora. Los ganadores no hablan de chismes, hablan de proyectos, hablan de sueños. No juzga a las personas por su apariencia, sino por su esencia. Sí, en cuestión de horas, la sensual imagen alcanzó más de 529 mil me gusta y un gran número de comentarios, en los que sus fans aprovecharon para agradecerle por sus palabras de motivación, y la felicitaron por lucir su espectacular retaguardia. Sin embargo, otros usuarios la invitaron a cambiar las voces que realiza en sus fotografías, pues aseguraron que no necesita exhibirse de esa manera para llamar la atención. Por su parte, Luz Elena González no se quedó atrás, y compartió un video y un par de instantáneas en las que luce sus impresionantes curvas en unos ceñidísimos leggings deportivos. A sus 44 años, la actriz y cantante demostró que no tiene nada que envidiar a una jovencita de 27 años como Janet García, y presumió cómo trabaja su colosal retaguardia con extenuantes rutinas de ejercicios en uno de los gimnasios de Sport City. Al igual que la exuberante chica del clima, Luz Elena motivó a su más de medio millón de seguidores a llevar un estilo de vida saludable, y les compartió que encontró en el ejercicio la cura ideal para el estrés. Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación y comentaron halagos de todo tipo, aunque algunos más atrevidos fantasearon con las impresionantes posaderas de la estrella de televisión. ¿Y tú, a quién prefieres? Con información de la neta Noticias Foto, Instagram, arroba y amyanetgarcia, arroba Luz Elena Glez, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por Eva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!